El Cijo del Terror Me espantas wey ¿Qué tal? Marco Sánchez Y Germán Ignolasco No mames Y les voy a contar una historia que Fue horrible ¡Fue horrible! ¡Ah! ¡Chemambio! Bueno, la historia fue horrible ¡Falir en el circo! Estaba buenísima No mames Para muchos es la pasarela del terror Para otros, el pase de lista del susto Unos cuantos refieren que ya hasta le agarraron el gusto No están en el panteón Pero les da miedo salir en el circo Dicen, es como tener un muerto arriba Aunque a veces a nuestros creadores se les acabe la pila Lo cierto Es que cuando nos salimos Nos extrañan Y hasta la calaca la llaman para preguntarle Por nuestro paradero Ni nos busquen en el panteón Que pa' allá no vamos Allá puro chingao desenfrenado Politiquillos de pacotilla Un deshuesadero pues Por hoy, este es el circo Del terror Con humor No mames No mames La calaca desde el panteón llegaba En rayón Paró Dicen que venía para poner orden Que falta hacía Luego de tanto argüende Que nueve meses después Desde lejos intentó Lástima mi calaverita Tan largo viaje Y todo te falló Y no es que tan inútil fueras Sino que desde allá arriba Calan los hilos de las marionetas Con gusto Te dábamos santo y seña Pero no vaya a ser Que en su lista Nos agarren de la greña Parca, tilica y flaca Con gusto te ponemos al día Mira que lo hacemos de cuates Y por el público Que le da alegría Resulta que se nos olvidaba Ya que hace meses El señor de la leche Juan de Dios Bravo Vegas Y no era Sacarías el lechero En rayón andaban Primero Ni lo tomaron en cuenta Ante tanta pasarela política Pero después Hasta el burero resultó Si no Escuche usted Acabáramos Quiero darle el uso De la palabra Porque ya nos reclamó Que nos obligamos A Juan de Dios Bravo Gracias subsecretario Le decía A nuestro amigo Juan Carlos Blastiri Ya se pincaron la leche Ya se pincaron la leche Ay mamá Mira esta María Siempre trae la leche muy fría Yo así no la quiero tomar Ya se pincaron la leche El niño va a merendar Y es cuento de no acabar Porque el pequeño Es un llorón Y la leche Pues es muy importante En la alimentación Ahí te lo encargamos Calaca Igual Y a ti te da Menos lata O más leche Vámonos con otro acto De terror Donde las puertas Están más seguras Ha de ser en el panteón Porque en Altepequi Nada más Eso no se les da Y las autoridades Tienen que recurrir A la más alta Tecnología ¿Ahí será? Tres mecates No es albur Pero se agarran Con tres reatotas Si no Mire usted El gran poder de Dios Ya está cerrada Con tres candados Y remachada La puerta negra Pero la puerta Ni cien candados Van a poder A mí Detenerme Ha de ser la última tecnología Contra la inseguridad Tómala en cuenta Para el panteón Igual Con eso Aseguras las tumbas Quienes cansados De vivir En el terror Fueron vecinos Del barrio Guadalupe En Ajalpan Quienes después De agarrar a un ladrón Pretendieron Lincharlo ¡Ay Dios! Y sacarlo De las rejas De la comandancia Ahí quedó Todo al descubierto Que Santos Blood Demon Podían más con las momias Porque la policía de Ajalpan Fue rebasada por la turba Quien causó destrozos Y cuantiosos desmanes ¡Ay Dios! ¡Acabáramos! En cosas menos espantosas Veinte años cumplió Zapata Y hasta pastel hubo ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! Aunque no hubo mordida Otra vez Pero sí partida Partida la que dio El director Valentín Cubillas El mismo Que impregnado Trae el circo Él sí sabe De lo bueno Lo malo Es que Reconocía Que si no cuidamos el agua Se nos va a acabar Y hasta el panteón Vamos a ir a dar ¡Qué bello! ¡Ay! Cumpleaños feliz Te deseamos aquí Cumpleaños 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 feliz Mientras Las autoridades De Rayón Distinguieron al actor Luis Ballardo Y lo nombraron Hijo predilecto De Tehuacán ¡Ay tú! Aunque algunos dicen Que su único mérito Ha sido salir En la Rosa de Guadalupe Pues que le aparezca La Flor Blanca En Rayón Falta que ha de hacer Porque los aires soplan Y no vaya a tirar El majestuoso Palacio La Dolores Es la última voluntad De un amigo del alma ¿Cuánto falta para llegar? Les va a salir caro Ser tan neones El destino Lo da Dios ¿Tú crees que Dios Nos metería en un morder? ¿No será usted La bruja Que dice en Rohingo Por aquí? ¿No le da vergüenza Escaparse a su edad? Mujer Te apareces como un fantasma ¿Crees en el destino? ¿Qué le dijo Un arriero al maestro? Hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Otro que decían Que estaba muerto Era el ex Don Eliseo Lezama Luego que según Del más Pero más Pero más allá Arribita Lo habían mandado A la tumba Pero que resucitó Y ahora Se hace cargo de la coordinación general Del gobierno En la región 7 Ay Dios Podrá O los fantasmas Lo espantarán Las patitas Le van a dar jalando Y las orejas también En fin ¡Acabáramos! Pero un día se apareció Lleno de vivir y contento Diciéndole a todo el mundo Se equivocaron de muerto El lío que se formó No estaba muerto Andaba de parranda No estaba muerto Andaba de parranda Quienes sí ya están en el panteón Son más de 60 trabajadores del ayuntamiento Que en menos de 9 meses Los mandaron a la tumba Que no dieron el ancho pues Y se fueron Derechitito a la Tiznada Se acabó el tiempo Este equipo no tuvo el Humor Para tolerar tus errores Debido a su escasa habilidad Para acumular dinero Eres el rival más débil Adiós El que no tiene tiznada Es el presidente de mi aguatlán Luis Flores Quien después de 5 días de retraso Estaba embarazado No les debía a sus policías Y ya les pagó Eso es peor Porque fue exhibido en redes sociales Mientras se la pachangueaba En el baile de la MS No agarraba el mechón Pero si la copita Con su agüita Mineral Que así le hace menos daño Dice él Acabáramos Pa' que te digo Pa' que te digo Que no Si Si Andaba de pascuela En la calle Borracha Con tu culpita amiga Tomando licor Cerveza y tequila Por andar en la parranda No, 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 no ¿Cuál entonces cuál? La de Vive Tehuacán Ay Dios Jesucristo Redentor Él dice que no Pero si Otros que quien sabe Entonces que paso A lo mejor Será Son puros cuentos de por ahí Tú me tienes que creer A todos me dicen Por ahí Que tienes cara De yo no Y a ti te dicen El yolo Tú me tienes que creer A no, 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 no Yo no fui Y el acto más Macabrón Macabronsísimo Las calles de Tehuacán Lucieron vacías Sin transporte público 600 mil habitantes Afectados Sin transporte público Muchas caras largas 600 mil habitantes Afectadas 1500 combis Y 150 Taxis Varados Horror Horror La pobre gente Esperando Todo por los piratas El comal le dijo a la olla El comal le dijo a la olla Oye, oya Oye, oye Y ni animal Que grite Pa' que venga la patrulla Siempre es la misma situación Ah, ya casi nos llevan O nos vamos Pero solo les queremos decir Que entre funcionarios Y estos reporteros De por medio Solo una entrevista Un derecho de réplica No aceptamos Traumas personales Porque entre ustedes Y nosotros No hay nada personal Están pasando cosas Muchas cosas Y yo las debo contar Tratar de contar las cosas De otra manera No te puedes quedar Cruzado de brazos Ante lo que está pasando Todos los días Entre tú y yo No hay nada personal Yo te juro Que no hay nada personal Ya no hay nada Personal Mejor nos vemos En nuestra próxima función Marcos Sánchez Y Germán Ignolasco Ultranoticias Mola más Mola más Mola el afro El circo Este tren Solo para animales de circo El circo Maroma Y política En Ultranoticias La noticia con humor